Dale fuertes aplausos a Jesucristo Las manos arriba conmigo aquí Es sencilla Dice así Canta al Señor que ha vencido con poder Con tus manos y tus pies dale gloria a Él Canta al Señor poderoso de Israel Y no pares de cantar diciendo Jesús es mi rey Canta al Señor que ha vencido con poder Con tus manos y tus pies dale gloria a Él Canta al Señor poderoso de Israel Y no pares de cantar diciendo Jesús es mi rey Canta al Señor que ha vencido con poder Con tus manos y tus pies dale gloria a Él Canta al Señor poderoso de Israel Y no pares de cantar diciendo Jesús es mi Rey Canta al Señor que ha vencido con poder Con tus manos y tus pies dale gloria a Él Canta al Señor poderoso de Israel Y no pares de cantar diciendo Jesús es mi Rey Jesús es mi Rey Canta al Señor que ha vencido con poder Con tus manos y tus pies dale gloria a Él Canta al Señor poderoso de Israel Y no pares de cantar diciendo Jesús es mi Rey Canta al Señor que ha vencido con poder Con tus manos y tus pies dale gloria a Él Canta al Señor poderoso de Israel Y no pares de cantar diciendo Jesús es mi Rey Grito de Jumbre Grito de Jumbre Su presencia descendió porque el pueblo proclamó Con todo su corazón Jesús es mi Rey ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Él es mi Rey, es mi Rey, él es mi Rey Él es mi rey, es mi rey, él es mi rey Él es mi rey, él es mi rey